En la fracción del pan nos das, Señor, tu salvación. Nos das tu vida, cuerpo y sangre, fruto de tu amor. Jesús, tomando el pan, nos dio su cuerpo en manjar. Su cuerpo entregado por nosotros en la cruz. Tomando el cáliz, nos lo dio, debe todos de él. Mi sangre derramada para vuestra redención. Los desvalidos comerán y el hambre saciarán. Alaben al Señor los que le buscan en la fe. Yo soy el pan de vida, el que crea vivirá. Y yo le resucitaré para la eternidad. Yo vengo a dar la salvación. No vengo a condenar. El Padre me ha enviado para que encontréis la paz. Ardimos este mismo pan, unidos en la fe. Formando el cuerpo del Señor, la iglesia de Jesús. Amén. 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 Gracias.